Quintan 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 Quintan, Quintan 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 Blanc Kungla Mago del Oliente, King Kang Kuro el adivino Me enseñó su gran secreto que era el Super Disco Chino Es aquello que reluce en lo alto del pavillo Es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo Es aquello que da vueltas como el aspa y el molino Es un rollo que es divino, es el Super Disco Chino Disco, disco, chino, 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 filipino Disco, 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 chino, 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 filo, filo, filipino Muy bien, lo habéis hecho genial, ¿no?